España debate si suspende venta de armas a Arabia Saudita. El Congreso de los Diputados de España planea debatir este miércoles y pide al gobierno que deje de vender armas a Arabia Saudí por cometer crímenes en la agresión contra Yemen. En la Comisión de Cooperación Internacional de la Cámara Baja se debatirá una proposición no de ley, no vinculante jurídicamente, pero que constituye un mandato político. Tal iniciativa instaría al gobierno a denegar las autorizaciones para transferir armas a las partes en conflicto en Yemen, incluida la exportación de las cinco corbetas objeto de un contrato entre la empresa Navantia y Arabia Saudí. El contrato entre Navantia y Arabia Saudí para vender al país árabe cinco corbetas sigue estando pendiente debido a las denuncias de varias ONGs, pues el ERC cree que esta suspensión debería mantenerse mientras existen riesgos de violaciones de los derechos humanos. El ERC pide asimismo una investigación para verificar si Riyadh, que empezó el 26 de marzo de 2015 a bombardear Yemen, ha usado armas españolas en la Comisión de Presuntos Crímenes de Guerra y Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario en los bombardeos de Yemen. Además, propone un embargo inmediato por la Unión Europea sobre las transferencias de armas a las partes del conflicto en Yemen e intentar para que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas amplíe las sanciones de armas contra las partes del conflicto.